Otro acosador en el Tribunal Electoral. Y antes de que comiencen con pataletas, amenazas y denuncias que luego andan perdiendo, es menester aclarar que fue la maestra Yolanda Pedrosa Reyes, magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, quien hace unas semanas puso el dedo en la llaga. Mediante un escrito, la magistrada potosina recomendó al Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, reconsiderar la reciente incorporación de Joel Valentín Jiménez Almanza, quien actualmente se desempeña como secretario de estudio de ponencias a cargo del presidente Héctor Salvador Hernández Gallegos. Y es que a decir de la maestra Yolanda Pedrosa Reyes, el tal Joel Valentín Jiménez es un acosador de mujeres, machista, desleal, deshonesto y falto de ética. Y no se quedó en el mero dicho, sino que ofreció detalles pormenorizados de diversas infracciones y delitos que han sido cometidos por el tal Joel Valentín, debidamente confirmados por sentencias emitidas en diferentes instancias y autoridades. Entre las pruebas presentadas, se encuentra la sentencia contenida en el expediente SUP-JDC-43700-2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos integrantes le habrían encontrado responsables de violencia, hostigamiento o acoso laboral, ejercicio indebido de la fe pública, simulación de actos criminales e insubordinación, entre otras acciones. Por si fuera poco, se le procesó por violencia física contra la mujer, cometida en contra de una empleada del Tribunal de San Luis Potosí, discriminación en razón de género, tipificada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquel estado, entre otras deleznables acciones. Toda una fichita que por sus antecedentes huyó de San Luis Potosí y hoy ha encontrado cobijo en el Tribunal Electoral de Aguascalientes.